En realidad, estoy hablando y siento que todas las luces me iluminan mucho. No los puedo ver que ustedes iluminan más que las luces. Bueno, para mí es un gran orgullo estar aquí en Novisab y agradezco primero que todo a la dirección del Centro Cultural y a todos los organismos que pueden estar presentes hoy aquí de Novisab muchas gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos más a ustedes. Velika es un gran orgullo estar hoy en Nuevo Sado, en el Centro de Nuevo Sado. En este momento agradezco a la dirección de la Centro de Nuevo Sado y a la ciudad de Nuevo Sado por el primer servicio. Y también en este momento, que nos acompañe más a la iglesia. Yo soy de las personas que en realidad hablo mucho, pero hoy me prometí hablar muy poquitico porque ustedes vinieron a disfrutar de una actividad de la tradición dancística y musical de Venezuela. Yo solamente quiero hacer énfasis en dos cosas sumamente importantes. El día 11 de abril del 2012 se dio un golpe de Estado en Venezuela. El presidente Chávez fue secuestrado. Y el día 13, la primera vez en la historia de la humanidad, no de Venezuela, el pueblo todo, el día 12 y 13, salió a la calle sin importarle tanques, militares, armas, muertos. No le importó. Quería en su presidente de vuelta. El día 11 de abril del 2012. El quien se autonombro, autoproclamó presidente, no duró 47 horas en el poder. El presidente Chávez fue la unidad civico-militar. Los militares jóvenes junto con el pueblo regresaron a Chávez. Le salvaron la vida a nuestro presidente y Chávez regresó al poder. Bueno, así que no es casualidad que estemos festejando hoy. Nosotros decimos cada 11 tiene su 13, pero como ayer felicito a todos por el día de la Pascua. Era un día de fiesta religiosa en todos los países, ortodoxos. Hoy comenzamos la actividad. Y la otra fecha importante ya, un minuto nada más, es el 19 de abril, que es el domingo que viene. Y yo solo un minuto de hablar. Drugi značajan datum es el 19 de abril. Hace 205 años el pueblo de Caracas se reunió ante el cabildo, lo que es el poder, en Caracas y le dijo que no queremos ser más colonias, queremos la independencia al rey de España. Entonces, el 19 de abril, antes de 205 años, el pueblo de Caracas se ha ido a un trío y se ha expresado su su deseo de no ser colonias y de querer su su nezavisnidad. Y esas deseas se apuntaron al pueblo de la Pascua. Por eso nosotros el 19 de abril es una fecha patria que se celebra el día de la declaración de la independencia. Por eso el 19 de abril es un gran dato para la declaración de Venezuela. Es un dato donde se ha dicho que no es la declaración. Bueno, muchísimas gracias. Espero que disfruten de Venezuela y de Serbia unidas por el gran amor profundo que hay entre nos pueblos. Y ¡Viva Serbia! ¡Viva Venezuela! Y еще un gran 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 ¡Gracias!